Hoy día vamos a hablar de alimentación correcta para nuestra mamá. Qué buen tema. Alimentación, sí, ese tema nos faltaba, importante también para las personas de su casa. Vamos a hablar de la alimentación de los perros, ya, según su edad, según su raza, tamaño, etc. Lo primero que tenemos que pensar es que todos los animales no son iguales, ¿cierto? Todos los perros no son iguales, tienen ahí perros de raza pequeña, perros de raza mediana, grande, y que necesitan distintos requerimientos, una distinta nutrición. Entonces, tenemos que dividir la alimentación según lo que cada uno requiera, partiendo por la alimentación según su edad. Hay alimentos según la edad, para cachorros, adultos y seniors, ¿cierto? Tenemos alimentación según el tamaño, raza, y también hay alimentos que son alimentos para enfermos, para perros enfermos, como por ejemplo, enfermos cardíacos, renales, hepáticos, etc. Son alimentos medicados. Eso quiere decir que hay distintos tipos de alimentos en el mercado, ¿ya? Un alimento de buena calidad te tiene que asegurar un buen crecimiento y desarrollo de tu mascota, que crezca bien su musculatura, que sea un perro fuerte, inmunológicamente también bien adaptado, también que sea un perro de buen pelaje, ¿cierto? Un pelaje brillante, que no esté insuto, opaco, y que sea un pelaje firme, ¿cierto? Eso te lo da una buena calidad de alimento. Ese alimento tiene que ser palatable, quiere decir que sea un alimento con rico sabor, ¿cierto? No solamente que tenga todos los nutrientes, también tiene que ver con el sabor que tenga, el olor que tenga. Por ejemplo, un perrito viejito tiene que tener, el alimento tiene que tener un aroma mucho más fuerte, por decirlo así, para que el perro lo pueda olfatear, ya que ellos han perdido un poco el olfato. Entonces, y también tiene que ser un alimento que provoque que las fecas sean más duras y que hagan con menos frecuencia. Todo eso tiene que ver con una calidad de alimento. Ahora en el mercado encontramos distintos tipos de alimentos, que son los alimentos super premium, los premium, los de mantención y los económicos. Eso ustedes lo ubican, ¿cierto? O sea, me imagino que mucha de la gente que nos está viendo lo que hace es que van al supermercado, van a algún otro tipo de mercado y compran estos alimentos, incluso de repente a granel, y le compran estos alimentos a sus mascotas. Yo voy a clasificarlo un poco. Los alimentos super premium y los premium son los que encontramos en las clínicas veterinarias. Son alimentos de costos elevados, ¿cierto? Pero son los mejores que hay en el mercado, hay que decirlo. Pero están los alimentos de mantención y los económicos, que los encontramos en los supermercados, como dices tú, en las tiendas de mascotas, o incluso los alimentos que venden en los negocios de barrio, ¿cierto? Que ahí quiero comentarles un poquito que no son muy recomendados los que uno compre así como dices tú a granel, porque son alimentos que tú los ves en tachos como este, que te dicen una marca, pero en realidad tú, ¿sabes qué marca te están colocando dentro del tarro? No. No se sabe. Además, hay muchos lugares, y yo he visto, que los tarros quedan abiertos, entonces están expuestos, por ejemplo, a que vayan los gatos, gatones, moscas, etc. Entonces, siempre va a ser recomendable un alimento que sea envasado, de clínica o de supermercado, pero envasado, ¿ya? El alimento super premium son los alimentos que están hechos a base de salmón, de pollo, de vacuno, y eso puede contener cereales, arroz, de todo en realidad. Y los alimentos premium, la diferencia de ellos es porque la gente tiende a confundirlos y ambos son caros. Los alimentos premium son subproductos de, eso quiere decir que tiene, el envaso te puede decir que trae pollo, pero en realidad son subproductos del pollo, como las menudencias, las patas del pollo, la cresta, etc. Entonces, uno está pagando en realidad un alimento de excelente calidad, son subproductos, ¿ya? Y obviamente los de mantención y económico, ya estamos hablando de alimentos no con tanta, no con la mejor nutrición para todo. ¿Ya? Existen, entre todos estos alimentos existen alimentos húmedos y secos, ¿cierto? Los alimentos secos son los alimentos que son en pellet, los envasados, ¿ya? Los que son pellet o croquetas, también se les puede llamar. Y los alimentos húmedos que son los sachets, las latas, ¿cierto? De comida húmeda. El mejor alimento va a ser el alimento en seco. ¿Por qué? Porque es un alimento duro que te ayuda a la limpieza de los dientes del perro, por eso es duro, ese es el motivo de que sea duro. Y además es un alimento completamente balanceado que te va a ayudar a que las fecas sean duras, como es duro, y también sean secas, ¿ok? En cambio el alimento húmedo, que son las latas, son alimentos que solamente se requieren en caso de tú enseñarle algo a tu mascota, como premio, o cuando tu perro no quiere comer la comida que le compraste, tú lo puedes ir mezclando de a poquito con esa lata, ¿ya? La idea es que no se vuelva su alimento diario estas latas de comida húmeda. Además que tienden a enfermarse de gastroenteritis, estos perros que comen todos los días. La gente los compra porque son súper ricos y los animales lo aceptan al tío, pero no es lo ideal, ¿ok? Ahora quiero mostrar esa misma, hay una pirámide ahí, voy a hablar bien general de lo que necesita una buena alimentación en el perro. Ustedes ven, requieren minerales, vitaminas, fibras, aceite o grasas, las proteínas, los carbohidratos y finalmente el agua, ¿ya? Ojalá puedan seguir dejando la imagen. Como dije, los cachorros, los adultos y los animales senior no requieren lo mismo. Por ejemplo, los cachorros están en continuo crecimiento, ¿cierto? Están normalmente desarrollando su musculatura, sus huesos, entonces requieren una mayor cantidad de proteínas. Eso ustedes lo pueden leer al revés de los envases del alimento que tú le compras a tu mascota, pero lo hablo a grandes rasgos. Tiene que tener una gran cantidad de proteínas por el desarrollo de sus músculos, ¿cierto? Tiene que tener calcio, fósforo, por sus huesos y tiene que tener también una gran cantidad de grasa. Porque los cachorros, si ustedes se fijan, siempre andan jugando, corriendo, saltando, requieren un mayor gasto de energía y eso se lo va a proporcionar las grasas en el alimento que tú le compras. En cambio, el alimento de adulto, ustedes pueden encontrar alimentos que sean altos en fibra. Lo ideal es ayudarlo en su sistema intestinal y tú aumentas la fibra, pero como ya están desarrollados completamente, no requieren tanta proteína. Entonces su proteína tiende a bajar un poco y las grasas lo meten. Pero en el caso de los animales teniors, los perritos que tienen más de 7, 8 años, ellos requieren una alimentación con una proteína balanceada, igual que el del perro adulto, pero ahora sí requiere una mayor cantidad de fibra. Un ejemplo, hasta la remolacha hay en algunos alimentos. Y eso va a ayudar a favorecer el tránsito intestinal de estos perros, ya que tienen un metabolismo más lento. Incluso hasta para comer tienden a engordar mucho más. Si ustedes se fijan, hacen menos ejercicio, entonces igual la cantidad de grasa tiende a disminuir un poco. Tenemos también, podemos dividir el alimento según su edad. ¿Cuándo nosotros podemos darle comida de adulto? A mi cachorro, ¿a qué edad? Un perro de raza pequeña, como un Poodle, un George, o incluso un perro de raza, no de raza, pero que sea de tamaño pequeño, se le puede cambiar el alimento entre los 7 y los 8 meses. Ahí llegan a ser adultos los perros de raza pequeña. Pero los perros de raza mediana a grande pueden cumplir su adultez al año de edad, o año dos meses. Y ahí tú recién puedes cambiar la alimentación de tu perro. Y en el caso de los perritos viejitos, que les conté que tienen 8 años más, no, me equivoqué, los perros de raza grande, como, no sé, un bollero de Berna, o un Pirineo, o un gran danés, cumplen su adultez al año y medio de vida, aproximadamente. Año y medio, casi dos años en algunos casos. Y ahí tú recién cambian la alimentación. ¿Cómo hace el cambio de comida? ¿Ustedes saben cómo lo cambian? No. ¿Como de un viaje al... Gradualmente, ¿no? Gradualmente. Tienen que tener aproximadamente una semana para cambiarle la alimentación a tu perro, desde cachorro a adulto. Eso quiere decir que tú vas mezclando el alimento de cachorro y el alimento de adulto cada día, aumentando más la cantidad del alimento nuevo y disminuyendo la cantidad del alimento de cachorro hasta llegar por completo al alimento que tú quieres dar de adulto. En el cambio de la... Cuando tú cambias de marca, por ejemplo, es lo mismo. No sé, no le gustó tal marca, tú le compras otra marca, que tiene que ser el mismo cambio gradual. Ahora, los cambios de marca de un día para otro siempre van a provocar alteraciones gastrointestinales, así que es necesario que lo hagan muy lentamente, de a poco, por favor, porque van a provocar esos problemas. ¿Cuál consejo es ese? Sí. Hoy tengo dos preguntas. Yo también tengo muchas preguntas. Estaba esperando. Dale tu primero. Primero, ¿cuál es la frecuencia en la que uno debería darle comida a los perritos? Porque... Y la cantidad también. Y la cantidad también. Ahora hay una tabla que tengo. Panquito, yo le doy comida tres veces al día. Tres veces. Súper bien. Súper bien. Y los perros de raza grande. Cualquiera de ellos, mientras sea cachorro, debe comer tres veces al día. Lo ideal es que siempre coman a la misma hora, ya formarles el hábito. Y los perros adultos comen dos veces al día, igual que los perros senior. ¿Ok? Ahí hay algunas imágenes. Entonces, no sé si se puede ver, los cachorros de raza pequeña pueden comer media taza por toma. Como son tres tomas, media taza en la mañana, media taza al mediodía, media taza en la tarde. Pero no muy tarde es lo ideal. En cambio, los perros de raza grande, no sé, no lo van a mostrar, pueden comer cachorros de cuatro a seis tazas en la mañana por toma. Ya, porque estoy hablando de un perro de un gran danés, de un gallero, un perro de gran tamaño. Y un perro senior, no sé, que está más abajo, puede comer, por ejemplo, igual media taza cuando son de raza pequeña. Y ya cuando son muy grandes, los perros pueden comer de dos a cuatro tazas, comen mucho menos, en menor cantidad. Es lo que le explicaba antes. Y ahí se puede ver en... ¿Eso la buscamos en internet y podremos encontrarla, por ejemplo? Sí, sí, está ahí la tabla. Y elegí esa porque está como más didáctica, más bonita. Sí, buenísimo. Oye, quiero preguntarte algo porque yo sé que mucha gente en sus casas hace algo con sus mascotas que tú ni siquiera has mencionado. Me gustaría que habláramos un poquito de eso. Mucha gente no les da comida de perro a las mascotas. Así es. ¿Quién, yo? Yo sí, sí. En eso, en eso, en eso me enojo un poco, sí. Sí, se enferma. Claro, es que una casa es el alimento de los más baratos. Sí. Yo tengo una tabla también, que no sé si la pueden mostrar, donde salen todos los alimentos que no se les deben dar a la mascota. Veamos eso. A ver si aparece por ahí. A ver. Ahí están. Mirá, tenemos la comida casera que ustedes estaban hablando. Saquemos el GC para poder ver bien la... El generador de caracteres, por favor. Por favor. Ya. Pero por mientras comentemos. Ahí está. Tenemos ahí la sal, ¿cierto? La comida casera. Tenemos... No palta. La palta, las carnes crudas, la cebolla, el ajo, el chocolate, las golosinas, la leche. Leche, no. Lácteos, no. No. Cáscaras de huevo, jamás. Cebolla, tampoco. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? En el caso de la comida casera, que normalmente le da a la gente en las casas, afectan demasiado, a corto y a largo plazo, a los animales. Hablo de los animales porque le dan no solamente a los perros, sino que también a los gatos. Ya, la alimentación casera contiene altas cantidades de sal, de condimentos. Incluso que ahí está la cebolla y el ajo, ¿cierto? Por ejemplo, la cebolla y el ajo le pueden provocar alteraciones circulatorias, aneñas, etc. La sal, a largo plazo, a corto plazo, se puede provocar con esta alimentación, en realidad las sobras de nuestra comida, porque ni siquiera se las preparamos, son nuestras sobras, provocan alteraciones principalmente gastrointestinales, vómitos, diarrea, que es lo común, a corto plazo. Pero a largo plazo, ¿qué te puede provocar? Y ahí es donde los perros tienden a vivir mucho menos años, ya que por la sal empiezan a enfermarse de los riñones y de su hígado, por las grandes cantidades de sal. Esto provoca insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, aparte de las alteraciones gastrointestinales. Entonces va a tener un perro enfermo, muy delgado, con el pelo usuto, pato, feo, como si nunca lo hubiese desparasitado, y además muy enfermo, y que tiende a vivir, no sé, si el promedio de vida de un perro es 15 años, va a vivir 10 años, si tú le das esa alimentación. Y si ustedes se acuerdan, hasta nuestros abuelos dicen, oye, pero yo le di toda la vida a mi perro comida de casa. Y sí, pues tú ves a un perro de casa, que le dan solo comida de casa, son gorditos y el pelo brillante. Pero pregúntale cuánto vivió su perro. Vivió 8 años, 10 años. Un perro de ahora, que se alimenta solo con alimento de perro, puede vivir 15, 16 años, según su tamaño también y su raza. Oye, Carlita, ¿y qué verduras uno le puede dar a un perro? ¿Se le puede dar alguna verdura? Como por ejemplo, zanahoria, alguna cosita, que están mirando ahí y uno está comiendo algo. El alimento que tú compras de perro, que sea de buena calidad, estoy hablando de los alimentos de mantención hacia arriba, mantención premium y super premium, traen vegetales. Tú no necesitas darle como vegetales. Pero Carlita, si un día que está ahí el perrito y uno está comiéndose algo y un pedacito. ¿Qué le da? Porque si tú le das un pedacito y le das una vez cada meses, yo creo que no le va a provocar nada. Pero no es lo ideal, y no lo dije, nunca lo escucharon de bien. No, no, o sea, no creo que le pase nada en el momento, pero no lo debes hacer. Además que tú, al darle comida, cosas ricas de tu casa, va a hacer que el perro no se coma su comida. Va a dejar su comida, va a tender a dejarla y va a estar esperando siempre que tú le des eso rico. Oye, mi perrito Panko tiene un gusto obsesivo por los caracoles. Le gusta comer caracoles. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le quito ese hábito alimenticio? Partiendo tienes que sacar los caracoles de tu jardín. ¿Sabes cómo se saca? Tienes que poner un pocito con cerveza. Tienes que tener cuidado, sí. Toma cerveza los caracoles. Y tú se va a venir a la cerveza y no va a dar caracoles de tu parte. Bueno, eso no lo sabía, pero tienes que tener cuidado con el veneno caracol también, porque intoxica, tiene metal de hido y eso... Sí, obvio, no, seguro voy a tirar el veneno de los caracoles. Sí que ten mucho cuidado, es preferible que saquen los caracoles. El caracol le hace mal al perro. Le va a hacer mal, sí. Oye, una última pregunta antes de cerrar este espacio. Oye, estuvo lleno de cosas. Muchas, muchas cosas. Mucha información. Oye, de repente siempre vemos a nuestros perritos ahí comiendo pasto. ¿Qué significa eso? He escuchado que es por cuando están enfermitos de la guatita, comen pasto, ¿estás así? Mira, no existe ninguna teoría concreta acerca de eso. Se dice, hay hipótesis que es por cuando ellos se sienten mal tienden a comer pasto como para tener un mejor tránsito intestinal, por ejemplo. Esa es la única hipótesis como más real, pero no hay una teoría concreta acerca de eso. Oye, estuvo bastante llenito de información este espacio, esperamos de que... ¿Qué tienes que decir, no? Lo último, dos cositas que son súper importantes. Por ejemplo, ¿qué le dan a usted a un perrito obeso o qué le dan a una perrita que está en gestación, que está preñada? Para la gente en la casa. A ver. La mejor alimentación para tu perrita que está en gestación, que está con cachorritos, necesitan una alimentación de cachorro. Es la mejor alimentación que tú le puedes dar. Lo ideal, un alimento premium o super premium. Estamos hablando de alimentos que son más costosos. Si tú quieres tener una madre, una perra saludable y los cachorros también, debes darle una mejor alimentación. Como está en desarrollo de esos cachorros y requiere energía para incluso el parto, requiere harta cantidad de proteína y grasa. Y eso tú lo encuentras en la alimentación de cachorros. Y en caso de que ustedes quieran adelgazar a su perrito que está gordito, es adulto y es viejito, lo ideal es primero los ejercicios. No hacerlos correr nunca. Ideal caminatas de 30 minutos diarios y no darle las sobras de nuestra comida, no darle latas de comida húmeda tampoco. Y lo que sí es importante, cuando tú quieres hacerlo adelgazar de peso, que esto es un tema de varios meses, no puede ser de un día para otro, es que es la frecuencia de la comida. No tienes que quitarle, un ejemplo, le das 5 tazas en la mañana. No le tienes que dar una taza o dos tazas, le baja una taza, digamos 4 tazas de comida. Pero tú esas tú se las vas a dar gradualmente, si le das dos veces al día, tú le das en 3 o en 4 tazas. Así ayudas a aumentar su metabolismo. Igual que con nosotros, con nuestras mujeres. Es exactamente lo mismo. Entonces esa es la forma de adelgazar a tu más taza.